Saludos amigos, soy Tony Chitadino y ya estamos listos para ofrecerles un reporte de los venezolanos a las grandes ligas de este lunes 2 de mayo. Y es que continúan las malas noticias para Palo Sandoval, pues este lunes los Medias Rojas de Boston anunciaron que el antesalista se someterá a una operación en el hombro izquierdo. El reconocido cirujano James Ambrose realizará el procedimiento en Florida en los próximos días y todavía no se ha establecido un tiempo para la recuperación de la tercera base. Recuerden que Sandoval está en su segunda temporada con el equipo y entró a la lista de incapacitados el 13 de abril por un tirón en el hombro. El Panda disputó solo tres juegos esta temporada con Boston, uno como titular, y no ha dado hits en seis turnos con un boleto y cuatro ponches. Por su parte, Víctor Martínez fue nombrado jugador de la semana en la liga americana. El bateador designado de los tiros de Detroit batió para 519 de promedio al dar 14 hits en 27 turnos con ocho carreras anotadas, cinco dobles, tres honrones y ocho carreras impulsadas en siete juegos disputados. Hasta aquí amigos el repaso de la actualidad del béisbol de las grandes ligas, nos escuchamos en otra oportunidad. Gracias.